Indicadores. Una palabra que de seguro has escuchado muchas veces, en la tele, en los diarios, en la empresa o en la academia. Los indicadores están con nosotros y comprenderlos es vital para tomar decisiones. Pero empecemos por el inicio. ¿Qué es un indicador dentro del contexto organizacional? Mencionaremos dos definiciones bastante certeras a mi juicio. La primera, es un dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. ¿O es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho para determinar su evolución futura? Con esto claro, ahora nos preguntamos, ¿y para qué sirven los indicadores? Todos los beneficios que podemos encontrar o los que alguien te puede decir se resumen en tres palabras, para tomar decisiones. Recortemos esa frase que menciona, lo que no se mide no se controla, si no se controla no se dirige, si no se dirige no se puede mejorar. Es importante que sepas que existen diferentes tipos de indicadores. Se pueden clasificar por medición, donde encontramos... Indicadores cuantitativos. Son una representación numérica de un proceso, evento o fenómeno que se analiza. Dicho de otra forma, son una medida de cantidad. Dan respuesta a preguntas de cuánto, cada cuánto y con qué frecuencia. Los otros son los indicadores cualitativos. Contrario a los cuantitativos, estos no muestran una medida numérica como tal. Con ello se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. Por lo general están basados en encuestas, entrevistas, percepciones orientadas a responder preguntas de cuándo, quién, dónde, qué, cómo y por qué. También los podemos clasificar por nivel de intervención. Aquí entran los indicadores de impacto. Se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado después de y son a largo plazo. Por ejemplo, la disminución de la delincuencia en el país. Luego están los indicadores de resultado, que miden las salidas de proceso determinando si el objetivo se alcanzó o no. Por ejemplo, la percepción de servicio al cliente. Después tenemos el indicador de proceso, que es el que muestra cómo se están haciendo las actividades. Por ejemplo, el número de capacitaciones realizadas. Por último, tenemos los indicadores de insumo, que se enfocan en medir los recursos disponibles y su utilización. Por ejemplo, el gasto en recursos administrativos. Otra clasificación es según el nivel jerárquico, donde encontramos los indicadores de gestión, que miden la relación entre los insumos y procesos, lo que permite analizar el comportamiento y desempeño con una vista de procesos. Son cuantitativos y constituyen el primer eslabón en la cadena de intervención. Luego están los indicadores estratégicos, que constituyen la evaluación de productos, efectos o impactos, haciendo que su enfoque esté en el siguiente eslabón de la cadena de intervención. Ahora imagínate una empresa multinacional. Todo lo mencionado hasta el momento lo puedes ver aquí, donde tenemos la clasificación de indicadores sobre la cadena de intervención, que es el triángulo que estás viendo. Fíjate la relación que tienen los indicadores según el nivel de intervención contra los indicadores de gestión y los indicadores estratégicos. Pero ojo, aún queda una clasificación muy famosa y es la de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Con los indicadores de eficacia medimos la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Dicho de otra forma, este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos, por ejemplo, las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. Luego están los indicadores de eficiencia, que miden el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Estos indicadores examinan el aprovechamiento de los recursos para lograr lo propuesto. Y por último, los indicadores de efectividad miden tanto la eficacia como la eficiencia, es decir, la consecución de objetivos con el mayor aprovechamiento de recursos. Ahora que no eres novato en esto de los indicadores, es importante que conozcas las creencias que los rodean. Con solo considerar esto y evitar que tu equipo de trabajo caiga en este tipo de pensamientos, ya habrás avanzado un gran camino. Y la primera de las creencias es que no nos gusta sentir que alguien nos está midiendo. Ante esto, es importante enfatizar en que medimos para mejorar y no para irnos en contra de alguien. Otra creencia es que la medición conlleva castigos o sanciones. Falso. Debes aclarar que se mide para mejorar, no para castigar. Luego están quienes dicen que no hay tiempo para medir. Tú diles que tiempo tiene que haber. Si no medimos, ¿cómo vamos a saber cómo vamos? Por último, hay quienes creen que medir es complicado, que es difícil. Y eso puede ser tan fácil o tan difícil como tú quieres que sea. Por supuesto, hagamos que sea fácil. ¿Tendrías un indicador cuya fórmula sea x elevado al cuadrado por pi medios? Yo no te lo recomiendo. Con esto, hemos terminado la primera parte de esta guía de indicadores. En el siguiente video te contaré cómo construir un indicador paso por paso, desde la definición de las variables, pasando por los criterios para definir una meta y finalizando en las formas de analizarlo e interpretarlo.